El Pantano de Yesa recoge las aguas del río Aragón en la raya de los reinos de Aragón y Navarra. Por su orilla pasa el Camino de Santiago y cerca se sitúa el Monastero de Leire que vamos a visitar. La primera referencia del monasterio se debe a una carta fechada en el año 851 del presbítero cordobés Eulogio dirigida al obispo de Pamplona. En la fachada principal de la iglesia destaca la portada del siglo XII. El tímpano está decorado con imágenes del Salvador, la Virgen y San Pedro. La cabecera de la iglesia, consagrada en 1057, es de estilo románico. Tiene tres naves que se cubren con bóveda de medio cañón que está soportada por pilares cruciformes. En el siglo XII se consagró la nave central, también románica. En el XVI se cubrió con una bóveda gótica de crucería. La imagen de Santa María es una obra neorrománica del escultor valenciano José López Furió. La cripta fue construida como fundamento y cimiento para la iglesia. Tiene planta cuadrada con cuatro naves. De ella llaman la atención los grandes capiteles con diseños geométricos y temas de animales. La iglesia de Santa María es una obra neorrománica del escultor valenciano José López. La iglesia de Santa María es una obra neorrománica del escultor valenciano José López. Allá por el siglo X, hubo por aquí un abad que el pobre se devanaba los sesos tratando de entender el misterio de la eternidad. Se llamaba Virila. Un día tomó un sendero que subía por la cercana montaña. La subida se presentaba fatigosa, pero Virila no desmayó en el intento. Sonido de la homo. Con el programa de la vida. La iglesia de Santa María es una obra neorrománica del escultor valenciano José López. Sonido de la vida. Sonido de la vida. Sonido de la vida. Sonido de la vida. Con el programa de la vida. ¡Gracias! Por fin llegó a una fuente por la que emanaba un hilillo de agua. Agotado como estaba se dispuso a descansar, pero he aquí que el bello canto de un grueseñor lo ensimismó y lo transportó más allá del séptimo cielo. Cuando despertó ya era tarde y asustado se dirigió rápidamente al monasterio. Cuando llegó quedó desconcertado cuando vio al monje portero vestido de blanco, contrario al negro que era propio de los benedictinos. El monje tampoco reconoció a su abad. Tras insistir mucho le dejaron pasar. Se armó un revuelo. Finalmente, consultando los libros de historia, descubrieron con gran asombro que el desventurado no era otro que el abad virila, que había desaparecido hacía unos 300 años. Al día siguiente, estando reunidos en la sala capitular, se oyó una voz que saliendo de la bóveda se dirigió a virila diciéndole Si tan pronto te pasaron los 300 años, escuchando el canto de un grueseñor, imagina cómo pasará el tiempo en compañía del altísimo. Al pronto, apareció un grueseñor con el anillo del abad en el pico. Por cierto, que esa noche cenamos muy bien en el monasterio.